La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En Michoacán, este martes el juzgado de Distrito de Uruapan llevó a cabo la diligencia para recibir la declaración preparatoria del doctor José Manuel Mireles y sus tres escoltas, según confirmó en un comunicado el Consejo de la Judicatura que señala que sus abogados solicitaron ampliación del término constitucional para poder aportar pruebas para su defensa. Los detenidos declararon vía remota en videoconferencia Mireles desde el penal de Hermosillo, Sonora, y los tres escoltas desde el Cerezo de Tepic, Nayarit. Según el comunicado, el juez que conoce del caso deberá resolver antes del sábado 5 de julio a las 23.50 horas la situación legal de los acusados. Entretanto, en Morelia, de los 74 autodefensas que fueron consignados en los Cerezos de Emil Cumbres y Francisco J. Mujica de Morelia, ocho de ellos seguirán su proceso en libertad tras fijarles una fianza de 12.600 pesos a cada uno. Ahorita ya tengo aquí que enseñarles de Ejército de Seguridad. Él me está prometiendo que fueron a las 5 y a las 3 horas que yo he estado presentando. Según datos de sus defensores, ocho de los 74 acusados recibieron el beneficio de salir bajo fianza. Aquí estamos, nosotros, como era delito menor, salimos bajo fianza. ¿Cuánto pagaron de fianza? 12.600 pesos pagamos de fianza. Jonathan Saboy Méndez salió bajo la fianza del Cerezo Mil Cumbres, en tanto que el Cerezo Francisco J. Mujica salieron Fabián Valencia Vargas, Francisco Méndez Gamiño, Ponciano Maldonado Farías. Bueno, nos agarraban en la mira, estábamos en un mitin que iba a haber con el doctor Mireles. Llegó la policía federal y nos empezó a llamar que fuéramos, que nos tirábamos al suelo y empezó a agarrar gente nomás. No, yo no tenía ningún arma, ningún arma. Quiero seguir adelante porque no me parece justo las cosas que están pasando, pero a la vez, o sea, sí tengo temor porque no quiero que otra vez me vaya a pasar lo mismo. Faltan por salir mientras reúne el dinero y depositar la fianza de Mil Cumbres, Feliciano Méndez Birrueta, Francisco Barragán Meraz, Jaime Salinas Galván, y del Mujica, Salvador Belmontes Aguilar. Por otra parte, este martes se reunió el Comité Ciudadano para el seguimiento del Plan Michoacán con el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Los integrantes manifestaron su total respaldo a las acciones que realizan conjuntamente el Gobierno de la República y el Gobierno de Michoacán para el fortalecimiento de las instituciones y hacer valer el Estado de Derecho. Castillo Cervantes señaló que para continuar con los avances en seguridad y el desarrollo de la entidad, es necesario contar con la participación de todos los sectores, ya que todos los michoacanos prefieren la tranquilidad y estabilidad que la ley les fomenta. El Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán está integrado por profesionistas, empresarios, comerciantes, académicos y universitarios de todos los estratos de la sociedad michoacana. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.